Los argentinos siguen en la Champions. El Chelsea de Enzo Fernández pudo superar por 2 a 0 al Borussia Dortmund, remontó el encuentro y se metió en los cuartos de final de este torneo. Del otro lado, el Benfica de Nico la tuvo mucho más sencilla, goleó 5 a 1 al Brujas, más los dos que le había hecho en el partido anterior y pasó tranquilamente a esta siguiente ronda. De estos dos, ¿quién crees que será el argentino que llegue más lejos en este campeonato? Dejálo en los comentarios. Los parisinos visitan el Allianz Arena para la vuelta de octavos de final de la Champions League. El Bayern logró llevarse la ida en París por 1 a 0. El conjunto de Lionel Messi y Kylian Mbappé buscarán imponerse como visitantes y dar la vuelta al marcador. ¿Quién es tu favorito para que avance a los cuartos de final? Las apuestas indican que... La victoria del Bayern paga 1,75, el empate 4,20 y si el Paris Saint Germain gana pagarían 3,90. La clasificación de los de Nagelsmann 1,20 y la de los parisinos 4. Juega y diviértete con Codera Argentina. Volvería a tomar la misma decisión, afirmó Joan Laporta al recordar la salida de Messi del Barça. El presidente del club catalán volvió a hablar con la prensa y fue cuestionado nuevamente acerca de la polémica salida del astro argentino. Tenía que tomar esa decisión, la institución está por encima de todos. No teníamos fair play, tenía que elegir y terminé escogiendo la institución, sentenció el español. Recordemos que tras su marcha los culés no ganaron más la liga ni la copa del rey y además quedaron eliminados dos veces consecutivas en fase de grupos de la Champions. ¿Qué opinan al respecto? Los leemos. Luego también reveló de qué trató la famosa reunión con el padre del 10. Nos hemos visto, lo felicité por Argentina y hablamos del homenaje a Leo, que tiene un cariño extraordinario por el Barça. No quiero hablar por respeto al jugador que está jugando en el PSG. También lo vi y lo felicité en París, expresó el directivo. Por otra parte, el periodista Joaquín Marotto del diario Az reveló que estos encuentros son para tratar de sellar la vuelta a España en junio. Teniendo esto en cuenta, ¿podemos pensar entonces que el duelo ante el Bayern será decisivo en la decisión de Leo para ver si continúa o no en el PSG? ¿Qué opinás? ¿Crees que aún hay chances de un posible retorno? Deja en los comentarios. Por otra parte, el presidente de la MLS aseguró que está dispuesto a ayudar en lo que sea al Inter-Miami para lograr el fichaje del argentino. Cuando hay rumores de que Messi tiene chances de llegar a Miami es genial y sería fantástico para la liga. Lo que sea que el propietario del Inter decida, nosotros le brindaremos las herramientas necesarias si tenemos la oportunidad de hacerlo, sentenció Garber. ¿Les gustaría verlo en esa liga? Los leemos. Volviendo al duelo de Champions, le consultaron a Thomas Müller cómo palpita su duelo ante el argentino y fue contundente. Conozco mis estadísticas en partidos contra él. Está el 8-2 contra Barcelona, pero creo que la más importante fue el 7-0 global en la semifinal del 2013. Fue hace 10 años y son estadísticas del pasado. Este será otro partido, comentó el volante del Bayern. Además, reveló quién le parece que es el jugador más espectacular del equipo parisino y sorprendió a todos con su respuesta. Es una decisión fácil, es Kylian. Su explosividad, sus buenas elecciones, es súper efectivo y me encanta. Creo que a todo el mundo le gusta verlo, pero si nuestro plan es efectivo, mañana no se va a divertir, sentenció el alemán. Coinciden con él, los leemos. Y antes de seguir, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para estar enterado de las últimas noticias del fútbol argentino. Julián Álvarez confesó que fue lo primero que le dijo Erling Haaland al llegar a Manchester City. Él, desde que llegué, me decía como que él era de Boca, de la bombonera, creo, porque había estado con Valerde y él en Dortmund, entonces un poco fue esa influencia, pero bueno, vamos a ver si de a poco lo cambiamos. Capaz que lo podés llevar para el lado de River o no. Sí, va a estar difícil, pero vamos a hacer el intento. ¿Podrá convencerlo? Dejarlo en los comentarios. El delantero de Manchester fue consultado sobre si su presente tiene que ver con Gallardo y esto fue lo que respondió. Obviamente que me ayudó mucho porque subí con 18 años, estuve ahí en el partido de Madrid y nada, después de esos años, en 2019 casi que no jugué mucho porque había muchos jugadores también. Yo era, bueno, no chico, pero por distintos motivos y nada, que me sirvió mucho, no solo dentro de la cancha en indicaciones, sino para crecer como persona. Además reveló que lo ve preparado para dar el salto a Europa. Sí, obviamente que creo que está preparado, lo ha demostrado en todos los años que estuvo en River. No sé qué es lo que se le pasará a él por la cabeza, pero sí, sería un lindo desafío y a todos nos gustaría ver eso. Luego habló sobre su experiencia en Qatar y confesó que no esperaba jugar tanto. Sí, creo que superó un poco las expectativas. Lautaro no estuvo tan bien físicamente y yo estaba preparado para estar a disposición del técnico, de mis compañeros. Y bueno, cuando me tocó supe estar ahí para aprovechar esa situación y ayudar al equipo. También recordó sus goles ante Croacia y resaltó que en el primero tuvo suerte y que el segundo es casi todo de Lenel Messi. Después le preguntaron si tuvo alguna cabla y sorprendió a todos por quién fue su compañero en esto. Y antes del partido, a la noche, jugábamos en la pieza del Chiqui al truco contra ellos. ¿Cómo era el equipo de ellos? El equipo de él era Dani, el peluquero, el Chiqui y Lucho Nakis. Perfecto, ¿y ustedes eran? Y nosotros Lautaro y Enzo. También con el Chiqui, con Enzo, antes de salir al estadio teníamos la charla técnica. Antes de la charla técnica bajábamos el ascensor y el Chiqui nos estaba esperando ahí para saludarnos, a mí y a Enzo. Además relató cómo vivió la final ante Francia. Ahí iban pasando muchas cosas en el partido, cuando nos empatan en tan poco tiempo, va a decir no puede ser. Y después hace el tercero, decís ya está, acá tenemos que aguantar un poco más y te empatan de vuelta. Y vos en la cabeza ya tenías como que ya está tan cerca, tan cerca. Por último dejó en claro la gran importancia de Dibu Martínez, la consagración argentina. No, en el momento me acuerdo de estar en el banco y estaba ahí cerca de Fideo. Y nos agarramos la cabeza cuando quedó la pelota ahí picando porque se nos caía todo en el último minuto. Iba a ser una locura. Pero no, la verdad que la pelota que atajó fue todo. Alexis McAllister está en la mira de varios grandes de la Premier. Manchester United es el que pica en punta por ahora debido a que han mantenido discusiones internas sobre su fichaje para el próximo mercado. Además, Liverpool, Chelsea y Manchester City también estarían interesados y su costo sería de 60 millones de euros. ¿A qué club creen que deba ir? Déjenlo en los comentarios. Por otro lado, Alejandro Garnacho fue duramente criticado por el Puma Morete, una leyenda del fútbol argentino. Te voy a hablar del pendejo este del Manchester United, este Garnacho. Es un maleducado, es un maleducado poco humilde. Sí, es un poco, muy poco humilde. Cuando eliminan al Barcelona por la Europa League, Luis Pancho dijo, ganó el equipo grande. Se estaba refiriendo al Barcelona. No estaba jugando con el Getafe. A ver, y ahora me gustaría que diga lo mismo después de comerse siete ayer con el Liverpool. Que las mismas palabras que la diga a favor del Liverpool, ¿me entendés? ¿Coinciden con él? Los leemos. Si hablamos de leyendas argentinas, José Pekerman sorprendió a todos y presentó su renuncia como DT de Venezuela luego de dirigir solo 10 partidos. Esto se debe a varios incumplimientos de la federación y además en apoyo a su representante, Pascual Lescano, que es investigado por presuntas irregularidades administrativas. Junto a él, se va también el Bocho Batista. Recordemos que la Sub-20 está sin entrenador luego de la salida de Magirano. ¿Te gustaría verlos nuevamente con las juveniles argentinas? Dejalo en los comentarios. Siguiendo con las elecciones, esto dijo el Chimi Ávila sobre ser convocado por España. Qué contento, siempre lo digo, que la defenderé con alma y vida. Es el país que me arropó y que mi familia se siente feliz y aprendió a vivir sin miedo aquí y yo soy una persona muy agradecida. Cabe destacar que el delantero argentino de los Asuna se encuentra en la prelista del nuevo seleccionador español. ¿Qué opinas al respecto? Te leemos. Tras ser figura en boca, Sergio Romero le mandó un mensaje al Dibu Martínez. ¿A qué voy a decir el Dibu? La verdad que hizo un gran trabajo en lo que lleva en la selección. Lograron la Copa América, lograron el Mundial. La verdad que eso es admirable. La verdad que más que palabra de agradecimiento por lo que hizo por la selección y por el país. No tengo más que decirlo, ¿no? Lo conocí en Inglaterra cuando jugamos en contra y es un orgullo que sea el arquero de la selección argentina. Yo nunca le cierro las puertas a la selección, pero hoy me toca estar en boca. A uno lo desvive defender la camiseta de nuestro país. Así va a ser hasta el último día que me toque jugar, afirmó Chiquito. ¿Le darías una chance más en la selección argentina? Dejalo en los comentarios. Hugo Ibarra se fue conforme con el empate y destacó el partido que hizo su equipo. O sea, preocupaciones no. Ninguna. No, no, no. Preocupaciones no. Tenemos que mejorar, sin duda, sí. Pero me voy conforme con lo que hizo el equipo. Por lo jugado, por lo hecho, seguramente más en el segundo tiempo que el primero. Gabriel Arias se mostró muy molesto por la derrota ante Godoy Cruz. En ningún momento entendimos que nos costó el juego. Cancha difícil y hay que... Si querés salir campeón, si querés aspirar a cosas grandes, tenés que empezar a... Tenemos que empezar a aprender a jugar estos partidos de antes. De esta forma, Defensa alcanzó al ciclón en la cima. Mientras que atrás lo siguen a un punto Huracán, Talleres, Lanús y River. Y hablando del millonario, un ex jugador del club tuvo un picante cruce con un fanático. Radamel Falcao recordó su debut y un hincha le recordó que nunca volvió al club que lo formó. Yo fui el que quedó libre de River el 30 de junio del 2009. Y volví a firmar contrato en julio del mismo año para que me vendieran a Porto y ganara dinero. Fue la rápida respuesta del colombiano. ¿Qué opinan al respecto? Los leemos. Además, Estudiantes confirmó desde sus redes oficiales que Eduardo Domínguez es su nuevo entrenador. Hoy estuvo al mando de la práctica y firmó su contrato por una temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!